¿Qué tal comunidad Tech? Hoy hablaremos de las impresoras de inyección de tinta o mejor conocidas como impresoras Injet. Si estás tratando de ahorrar dinero recargando tanques de tinta o comprando cartuchos renovados, las impresoras de inyección de tinta son para ti. Hasta mediados de los años 80, la mayoría de las impresoras domésticas y de oficina eran de matriz de punto, impresoras matriciales, algo parecido a las máquinas de escribir. Pero todo esto cambió en 1984 cuando HP introdujo al mercado masivo la primera impresora de inyección de tinta, la HP Tinget. Esto marcó un antes y un después en la historia, pues las impresoras tenían que ser asequibles y capaces de crear impresiones de alta calidad de manera confiable y a bajo costo, algo que ofrecían las impresoras Injet. El mismo nombre ya nos explica su funcionamiento. La impresión se realiza inyectando tinta en el papel con una gran precisión. El funcionamiento de las impresoras Injet consiste en utilizar la presión para disparar gotitas de tinta desde las boquillas sobre el papel. Existen circuitos que le dicen al cabezal de impresión cuál color de tinta disparar, cuándo, dónde y cuánto. Esas gotitas microscópicas son tan pequeñas que la imagen o el texto luce nítido y claro sobre el papel. La tinta que se utiliza se compone principalmente de agua combinada con colorantes y o pigmento que puede estar depositada en cartuchos o tanques de tinta. Esto dependerá de la presentación, ya que hay impresoras Injet que utilizan cartuchos y otras que son de tinta continua, pues tienen tanques que se pueden rellenar las veces que sean necesarias a diferencia de los cartuchos que deben ser intercambiados una vez que se acaban. Los colores en botellas o cartuchos de tinta son el cian, magenta, amarillo y negro, aunque también podemos encontrarnos con impresoras Injet que solo son monocromáticas. La principal ventaja de las impresoras Injet es su precio y suelen ser equipos muy económicos y accesibles. Sin embargo, algunas empresas abusan en los precios de sus consumibles que incluso pueden ser más elevados que la propia impresora, por lo cual debes ser cauteloso y elegir bien al comprar, ya que siempre deberás usar el tipo de tinta o cartucho predeterminado, pues podrías comprometer tu equipo e incluso dejarlo inservible. En otros videos abordamos más acerca del mundo de las impresoras, te dejaremos los links para que vayas a verlos. Tech Novo, líder en tecnología. Tech Novo, líder en tecnología. Tech Novo, líder en tecnología. Tech Novo, líder en tecnología.